a acoplarnos y a entrenar y a dar lo mejor. ¿Cómo tomar este comunicatorio, sabiendo que tal vez terminaste un año en el cual fue bueno, pero ¿cuáles son tus propósitos también extenidos? Tomar esto como motivación, todos los jugadores pira y sueña estar en la selección, estar aquí es un primer paso, el profe seguramente va a conocernos a cada uno de nosotros para que él saque sus conclusiones y verá en un futuro si nos necesita, para nosotros hacer nuestro trabajo. ¿Iniciar bien el año en MLE y por qué no intentar, por supuesto, llegar y ser referente de la selección? Obviamente es el sueño de nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas bien en nuestro club, dar lo mejor día a día en cada partido, demostrar que podemos estar en la selección y esperar un llamado del cuerpo técnico. ¿Tal vez algún consejo de tu papá, sabiendo que tú también eres una selección mayor y ahora te toca estar dentro y vestir los colores, así sea en un micro sitio? Que lo disfrute, que lo disfrute, que estos momentos son muy lindos, no se repiten todos los días, todos los años, así que a que lo disfrute, que lo aproveche y que dé el máximo. Con el ámbito personal, ¿cuál va a ser el objetivo de este año? Consolidarme en MLE, estar en la selección, el objetivo grupal de MLE tiene que ser es ganar la primera etapa, ser protagonista, quedar campeones, porque es lo que un club tan grande como MLE lo necesita, así que estamos dando todo para que así sea. Posicionalmente, ¿dónde te ves en este microciclo? ¿En qué posición crees que te puede utilizar el profesor Gustavo Alfaro? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en qué posición es la que él piensa a mí ubicarme. Yo siempre he dicho que ya sea de un volante mixto o un media punta.